Dicen que a veces la pena empeorar, que llorar se canta Yo tengo un libio morado que me ahoga la garganta Esta del luto la gola y mi vida mantilla Luce con tres pones negros la giralda de Sevilla Chirarán la cana de la risa con sus rosas sevillanas Sofira la maestronza por mar y fe de Triana Maldito rejante fuerte que al cielo se llevó Dejando sola a Lirio y a María de la hoy Sueño con poder Y en una esquina cualquiera Que te quedes mientras viva y hasta el día en que me muera Rosita de capuchino quien la habría de decir Que doblaran las campanas al sol de copla por ti Entre sangre y paso doble fuiste escribiendo tu historia Ay María y fe de Triana que Dios te tenga en su gloria Un trono para su peina y para su bota de cola Que yo muerto las peras Que yo muerto las peras Que yo muerto las peras De la canción española ¿A dónde irá esa marquita? ¿Dónde se llegó a la uva? ¿Dónde está la uva? ¿Dónde está la que la plaza iba entiendo las ondas? ¿Dónde está la que la plaza iba entiendo las ondas? Dicen que la han enterrado en una tumba cadena Y tres puñales la han matado Me valga la más cadena Otros cuentas de casa Bajo un limón limonero Que ha vuelto formada copla Al arraba el trianero Usaste puente de plata Con rafa el reón Y con tu muerte a la copla Le partiste el corazón Le partiste el corazón Sueño con volver Le partiste el corazón Y con tu entera Tiene que deje entre arriba y entre el día En cada muera Rosita de cappuccino Un trono para su bella Y para su bata de cola Que ha muerto la emperadora Que ha muerto la emperadora Que ha muerto la emperadora De la canción de patriota Que ha muerto la emperadora Que ha muerto la emperadora Que ha muerto la emperadora